Soy Olimpia García García de La Falla Pimarga y Arturo Cervellera Soy del sector Buchasat Benimamed Beniferri y tengo 12 años Para mí sería una ilusión súper grande, un sueño nuevo por vivir Sería una ilusión súper bonita, o sea, unos actos súper bonitos, una experiencia chulísima Y sería algo súper, 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 súper bonito Pues debe ser una niña muy correcta, muy educada, muy amable, muy simpática Debe ser muy sociable, que sonría, que sea muy alegre, que sea fallera, fallera para que disfrute todos los actos Que no se queje siempre de los actos, porque si eres fallera mayor infantil de Valencia Tienes que aguantar en todos los actos, entonces que sea bien fallera para que aguanten todo y que se lo pasen grande Desde que nací, claro, desde el 2020 Pues ha sido un ejercicio muy bonito porque he vivido cosas muy chulas con mis amigos Cada vez nos vemos, después de la cuarentena pensábamos que no nos íbamos a caer bien Entonces de repente después de la cuarentena estábamos más unidos Los actos son súper divertidos, siempre tienes que ir con buena actitud para pasártelo bien Y pues ha sido todo súper, súper bonito Pues sí, porque yo creo que los chicos tienen, o sea, están, tienen A mí me he quedado bloqueado, vale, vale, ahora Los chicos también tienen que tener un poco de protagonismo Tienen que tener protagonismo, y los chicos en algunos actos pues o no les hacen mucho caso O no salen mucho, solo son las chicas y si no el escenario Y los chicos porque no se quedan Y ellos porque no pueden estar en el escenario Entonces algunos pues se quejan de que no tengan tanto protagonismo como nosotras Entonces yo creo que quedaría súper bonito que la falla mayor infantil de Valencia Y la mayor tengan un acompañante y todas las niñas de la corte tengan un niño que vaya acompañado